¡Hey! ¿Qué pasa hobby fans? Ya estamos aquí en la calle con este MN82 para ponerlo bien a prueba a ver qué tal funciona y cómo se comporta este pequeñín. Recordad que ahí abajo os dejo el enlace de compra para este modelo. Comenzamos la prueba, al final la os cuento. MN82 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 MN81 MN61 MN82 MNATA MN82 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 MN83 MN82 ¡Gracias! 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 Bueno, hobbyfans, ya hemos terminado de probar este MN82. El resultado es similar al 78, al MN78, ya sabéis, la carrocería del Jeep Cherokee, que probamos también. Pues es similar el tacto de la emisora y todo, pero hay algunas diferencias notables y como, bueno, igual no habéis visto el otro vídeo, os voy a explicar un poquito de manera individual lo que es este coche. Bueno, la emisora tiene dos velocidades, una más para craulear, otra es más para, bueno, pues para conducir tipo pista o tipo llano. La más larga no tiene drag brake, la más corta se supone que sí. De todas maneras os digo, la más corta, como es una marcha electrónica, no es mecánica, es decir, lo único que hacemos es entregar menos energía, pues nos falta energía. Bueno, tenemos un obstáculo importante o medio importante, pues no tiene fuerza. Al final tenemos que ir con la marcha, digamos, larga, que no es solamente larga, sino que también tiene más potencia. Así que es verdad que hay que cuidar muchísimo más el tema de las subidas, soltar el gatillo, porque aquí sí que notamos más con respecto al 78, a la MN78, que se nos va más hacia atrás, que retiene menos incluso, ¿no? El grip de las ruedas es regular, no es muy bueno, tened en cuenta también que la escala es pequeña y todo esto, pero no es un gran grip, es una rueda que, bueno, que merece la pena cambiarla si la queréis para algo más allá de una escala. Si no, está bien, ya habéis visto en el vídeo. Más o menos sube, hace sus cositas. Es más, en ese sentido, en el sentido más craulero, es mejor que el 78. Sí, sí, lo es, porque es un coche que se nota más noble, es caja abierta por atrás, es tipo pick-up, se nota que el centro de gravedad está más bajo, que también el chasis va más bajo. Tenemos ballestas atrás, que nos hace que el coche vaya más rígido, no copia tanto el terreno, pero también es cierto que gracias a esa rigidez el coche no bascula tanto, no es tan inestable, ¿no? El 78, entre la altura y la suspensión muy blanda, pues era... daba un poco de miedo meterse en según qué sitios porque corríamos el riesgo de volcar. Este, en ese sentido, es mucho, mucho más efectivo y más noble que el 78. Se puede claurear más, te da más confianza, la suspensión y el tipo de gravedad más bajo, inspira mucho más y puede superar muchas más cosas, ¿eh? Ya la hemos hecho, ya hemos superado algunos obstáculos que con el 78 no se podía. Así que, en ese sentido, es francamente mejor, casi el doble mejor que el 78 para ese aspecto. Luego, engancha mucho la parte inferior. Es verdad que los bajos casi siempre se están enganchando con cualquier piedra, con cualquier rama. El sistema trasero de ballestas hace que se esté enganchando cada dos por tres con todos estos hierros y tal. Pero, en general, en general va mejor, creo yo, en ese sentido. Luego, el comportamiento es muy bueno, se ve muy bonito en cámara, queda genial. Y, además, tiene buen tacto la emisora. También tiene como un control más suave, más dulce. Yo creo que es por el coche, ya que la electrónica y el mando es el mismo, pero se maneja mejor con una mano y me he sentido más relajado, más cómodo con este modelo. Así que, bueno, lo veo bastante bien. El precio, ya os digo, con lo que tenéis ahora mismo en la cartera, probablemente podréis comprarlo. Así que es prácticamente irrisorio. Ya sabéis que ahí abajo os dejo un enlace de compra, por si os mola. Tenéis dos colores, este granate y otro más beige. No le hemos puesto las pegatinas y tal, pero tiene algún accesorio más que viene en la caja, como habéis visto en el unboxing. Recordad que si os gusta el vídeo, siempre para apoyarnos, darle like, suscribiros y tocar la campanita. Hasta aquí con este 82, perdón. Haremos más vídeos con él porque creo que merece la pena muy mucho. Creo que también merece la pena muy mucho, como el detalle, para hacer cositas a escala. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre os digo, no os vayáis muy lejos. ¡Gracias! ¡Gracias!